¡Permiso! ¡Vamos! ¡Simón! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Buena banda! ¡Gracias! ¡Salud! ¡Salud! ¡Amigos! Y esta bolita la venimos a hacer a este bello municipio ¡Pero no le cuentan más! ¡Usted vea las reacciones! ¡Vámonos para allá! ¡Vámonos! ¡Corre! ¡Corre! ¡Cuál milagro! ¡Milagro, primo! ¡Permiso! ¡Gracias! ¡Órale! ¡Cuál milagro! ¡Órale! ¿Para el milagro? ¡No! ¡No! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Sino! ¡Vamos! ¡Buenas! ¡Pal milagro! ¡Gracias! ¡Pal milagro! ¡Vamos! 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 ¡Muchas gracias! ¡Nos vemos! ¡Órale! ¡Sí! Para el parque! ¡Buenas! ¡Al mercado! ¡Ay! ¡Vamos! ¡Al mercado! ¡Dale! ¡Gracias, tío! ¡Dale al tío! ¡Dale al tío! ¡Dale! ¡Dale compa! ¡Buenas! ¡No, no! ¡Vamos para allá! ¡Ay, ay, a todos los carros! ¡Suscríbete!